Julana, jugando a la naturaleza, es una asociación civil de educación ambiental con más de 10 años de trabajo. Hoy está conformada por 11 personas y si bien tiene su sede en Montevideo, hemos trabajado en diferentes puntos del país. Buscamos fomentar la curiosidad a través del juego y el teatro, ya que creemos que de esa forma se logra una mejor conexión del humano con su entorno. Uno de los principales desafíos de Julana al trabajar en el medio rural ha sido involucrar a la población local. En este sentido hemos encontrado en la escuela rural un centro de referencia que nos permite trabajar con niños y niñas y además alcanzar a toda la comunidad. Las cámaras trampas son dispositivos que pueden tomar imágenes al detectar movimiento. Pueden captar tanto fotos como video de noche o de día. Al colocarla por donde los animales transitan podemos verlos. Muchas veces encontramos algunos que de otra manera sería difícil de observarlos. Rakatú, la red de amigos y amigas de las cámaras trampa, es un nuevo proyecto de Julana. El objetivo de este proyecto es establecer una red de monitoreo participativo de fauna y la creación de un repositorio para poder compartir, gestionar y generar conocimiento a partir de los registros obtenidos. Durante 2019 generamos el primer nodo de la red y registramos el proceso para difundir la propuesta. Trabajamos con las escuelas de Mangrillo y Berachín Cerro Largo. Fue una experiencia súper enriquecedora que nos motiva a seguir trabajando para que el proyecto continúe creciendo. Abordamos la educación ambiental desde una mirada crítica y reflexiva a partir de la co-construcción de conocimiento y la valorización de saberes populares. Las cámaras trampa registraron muchos animales que los niños ya habían imaginado que estaban ahí. Un venado. Un venado. Un burro. Y un mulita, tatú, mano pelada, oso armiguero, oso virada. Creo que vamos a ver venados o ciervos. Tatú, mulita. Un mulita. Un ciervo. Un venado. Un carpincho. Un porquepín. Un chancho jabalí. Esos son muy clásicos de acá. Vemos tatú, mulita, oso virada, oso virada, osos. Un capincho, porque un chancho, lo que sea, porque mi padre siempre encuentra algunos. Rakatú pretende en una primera etapa trabajar con 19 comunidades, centrándonos en la escuela rural como núcleo de actividades. Todo esto promoviendo la propensión de la red y motivando la generación de objetivos propios. Mediante el monitoreo participativo se han generado una gran cantidad de fotos y videos de distintas especies. Incluso se ha descubierto una nueva especie de felino para Uruguay, como es el caso del jaguarundí en Paso del Centurión. Para que el proyecto siga creciendo y se expanda a todo el país, es necesario conseguir financiación que permita cubrir traslados, compra de cámaras trampa, producción de talleres, gastos de difusión y administración del proyecto y gestión y mantenimiento de la plataforma. Trabajando con las cámaras trampa, hemos encontrado una herramienta que genere una gran motivación en quienes participan y propice un intercambio en un vínculo de igual a igual. Cuando llegamos al lugar a ver las fotos, lo bueno es la sorpresa que ellos tienen, porque si bien ellos se imaginan ciertos animales, cuando se ven la foto salen otros animales que de pronto no estaban en el conocimiento de que podría haber allí en la zona. Ellos son los que van construyendo su propio conocimiento de una manera diferente, activa, yendo al campo, poniendo las cámaras y generan entusiasmo. El entusiasmo que es fundamental, es el motor. Los logros finales son un éxito porque estoy entusiasmado, quiero aprender. Es totalmente una manera diferente del enfoque del aprendizaje. Gracias. 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 Gracias.